Aquí están los huevos mía Aquí hay esas huevos unos de allá uno, dos, tres... ¡no es doctor Euro! ¡V Verdiktas! ¡Hey! ¿Cuándo se han estado? en marilleno. Desde Toki tienes que ir a la calle 16. Es santa. Vamos a ir a la huevo de dos, dos y tres. Ahora vamos a ir a la huevo de dos, dos y tres. Ahora vamos a ir a la huevo de dos, dos y tres. La huevo de cada huevo de dos así, cor azul. Vamos a ir a la huevo con tortilla de la seca, calor de la ropa. Mira, aquí se tenía la seca, tía. Aquí ya está la tortilla. Mira aquí, y acá, aquí de otra manera. La santa y se volvieron los sentidos, se volvieron los brazos, el cuerpo, desde tu pez se falló, tía. Ahí está. Mira, aquí está el otro día, doctor. Y aquí está el otro día. Y aquí está el otro día. Ya está. ... ... ¡Gracias! 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 ¡Ahí salen otros días! ¡Ahí están los verdes! ¡El rojo y el otro lado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Turrilla y don! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tenemos reyes! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video